Ok, hoy vamos a hablar de estrategias de lenguaje natural asistido. Y yo soy Diana Wagner, una patóloga de habla y lenguaje. Soy consultora para evaluaciones, entrenamiento y terapias para una agencia que se llama Therapy One. Hacemos unas actividades como out and about en la comunidad y unos webinars por We Speak AAC y Therapy One. Y también tengo de venta unos recursos en Teachers Pay Teachers. Soy miembro de ASHA, la división 12 para CAA y de ISAC Internacional. Trabajo como voluntaria en un proyecto de Carols & Gary hablando prácticamente. Y presento a Claudia. Bueno, yo soy Claudia Marimón, soy profesora de educación especial, especialista en comunicación aumentativa, vivo en Chile, soy chilena. Trabajo en un centro de rehabilitación que se llama MANCAI, que atiende a niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Trabajo también en la Universidad del Desarrollo, donde hacemos clases a las alumnas que se están iniciando en la fonaudiología, como decimos en mi país, o como terapeutas de lenguaje. Y también clases en un próximo diplomado de comunicación aumentativa que va a dar la universidad, que es la primera formación que damos en español para posgrado. Así que estamos invitando a todas aquellas personas que se interesen en participar para que nos acompañen. Formamos un equipo bien internacional, así que todos invitados. Y bueno, también tengo un grupo que se llama Buenas Prácticas de CAA, donde nos encargamos principalmente de hacer formaciones, de difundir acerca de la comunicación en los países de habla hispana. También soy voluntaria en el trabajo con Caroline Sangari. Y la verdad que una apasionada de la comunicación aumentativa. Así que muy contenta de que estemos hoy aquí. Bueno, hoy vamos a partir hablando acerca del concepto actual de la comunicación aumentativa. Vamos a ver qué es el lenguaje natural asistido, que es el tema que hoy nos convoca. ¿Por qué este sistema o esta estrategia funciona para apoyar la comunicación? Y vamos a compartir con ustedes algunas ideas, actividades y materiales que puedan utilizar ustedes para iniciarse en esto de la comunicación o para complementar los trabajos que ya hacen. Así que vamos a empezar. Partiendo por definir comunicación aumentativa, buscamos una definición bien simple, que está basada en la definición de ISAC, de la cual también soy miembro y estamos formando hoy, en estos días, el ISAC español. Así que también todos los hispanoparlantes que vemos aquí, los invitamos a unirse a este grupo. Comunicación aumentativa es el conjunto de estrategias y recursos que puede usar una persona para resolver los desafíos comunicativos cotidianos. Todos, en alguna medida, usamos la comunicación aumentativa cuando utilizamos el WhatsApp, cuando ahora en esta presentación ustedes están utilizando el chat, por ejemplo, estamos usando una forma de comunicación aumentativa y alternativa que nos va a permitir resolver los desafíos que surgen en esta eventualidad. Lo mismo es para nuestros usuarios o las personas con complejas necesidades de comunicación. Estrategias, recursos, apoyo. Actualmente, el concepto de comunicación ha ido cambiando, ha ido evolucionando y vemos la comunicación como un derecho de todas las personas con complejas necesidades de comunicación. Y al ser un derecho, es también una obligación nuestra como terapeuta, de algunos de ustedes como padres, el proporcionar estos recursos para los cuales no hay prerequisitos. Es decir, todos los niños, todas las personas, porque a lo mejor ya algunos no son niños, que tengan complejas necesidades de comunicación, pueden acceder a algún sistema de comunicación. Y junto con que no haya prerequisitos, no deben mostrar habilidades para poder implementarlos y utilizarlo, vemos que hay muchas prácticas basadas en la evidencia que fundamentan y que en cierta medida nos muestran cuáles son efectivamente las prácticas que mejor resultado dan y las prácticas que efectivamente nos van a llevar a buenas prácticas deseadas. Y en ese sentido, es que revisando la evidencia, bueno, claramente uno se puede enganchar en muchas, muchas evidencias, muchas investigaciones, pero hay tres aspectos que a nosotros nos han parecido fundamentales en nuestra experiencia y que tiene que ver que una de estas evidencias nos dice que hay que asumir competencia. Este concepto que para mi gusto es un concepto maravilloso que nos hace ver el potencial en los chicos, ¿verdad? en las personas, no ver lo que no está logrando, porque cuando yo miro su potencial y espero que él tenga esa posibilidad, le voy a ofrecer oportunidades, voy a proveerle los recursos que necesite. Dentro de esos recursos, uno de los más importantes en el ámbito de la comunicación es un dispositivo de comunicación o un sistema de comunicación de baja tecnología, dependiendo los recursos, ¿verdad? Pero lo más importante es que este sistema, sea cual sea, requiere un vocabulario robusto, un vocabulario lingüísticamente sólido que le permita eficientemente y efectivamente comunicarse y tener muchas palabras que decir, muchas formas de representar sus ideas. Y también, otra de las aspectos fundamentales que plantea la evidencia es la necesidad de utilizar estrategias particulares que se destacan por el efecto positivo que han demostrado y en ese sentido es la que nosotros queremos compartir con ustedes, que es el lenguaje natural asistido, el modelado, bueno, hay muchos nombres con los que lo van a encontrar, nosotros nos hemos decidido quizás por esto, que es el lenguaje natural asistido, porque de alguna forma hablamos del lenguaje natural, el lenguaje que todos usamos, y asistido porque lo apoyamos con estas herramientas de comunicación. Y modelar porque es una palabra muy cortita que nos permite en el fondo hacer referencia a este término más amplio. En ese sentido, el lenguaje natural asistido es la estrategia en la que el compañero de comunicación, es decir, todas las personas que podemos interactuar con la persona que usa o el usuario del sistema, señala los símbolos en el sistema de comunicación a medida que interactúa y se comunica verbalmente con él en contextos naturales. Y ahí entonces el origen de este concepto del lenguaje natural asistido. En relación a esta estrategia... Hay un video en el próximo, entonces es para decirte que cuando entramos en la próxima va a empezar el video. Perfecto. Bueno, aquí vamos a mostrar un pequeño video. ¿Quieres que empiezo? Sí, queríamos mostrar un video modelando. Acá tenemos a Isabel, mamá de Eddy. Hace algunos años ya, ahora ella tiene mucha más experiencia en el modelado, pero sí vamos a ver este video en que ella modela utilizando su comunicador. Bueno, mira, todos estos libros son nuevos. ¡Wow! Todos estos. ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué libro quieres leer? Este. ¡Oh! Sharing time. ¡Venga a ver! Mira, Edito. Vamos a abrir el libro. Lo abrimos. Bueno, en este video es un bonito recuerdo, Eddy ya es un niño de nueve años, Isabel tiene una enorme experiencia modelando, pero le pedí que me compartiera este video porque de alguna forma muestra cómo es el comienzo cuando empezamos a modelar, donde a lo mejor las palabras no van a fluir tan rápido, donde también podemos ver aquí cómo ella en muchos momentos seguía modelando a pesar de que Eddy no estaba prestandole toda la atención que ella quisiera, porque esto es muy importante destacarlo porque muchas veces los niños no prestan la atención que ni las mamás ni los terapeutas queremos, por lo tanto, ver lo importante que es modelar a pesar de que no siempre nos van a estar prestando atención. Edito, mira. Quería repetir. Edito, mira. Todo. Aquí viene otra opción de Eddy, ya un poquito más grande, en que están modelando con POD, que es otro sistema de comunicación, antes estaba modelando con Proloquo To Go. Antes estaba modelando con Avaz. La aplicación que estaba usando era Avaz. Ah, sí. Lo que pasa es que él partió antes de utilizar, antes de que Proloquo To Go estuviera en español. Sí. Más que decir, editor. Yo veo que te gusta tu nueva acta de mandalas. Te parece especial. La verdad es que está buenísima. ¿Y tú eres pilas con ello? Vamos a ver. Vamos a ir a categorías. Vamos a ir a descripciones. a ver qué formas vemos aquí. ¿Qué formas vemos aquí? Oh, yo veo triángulos. Triángulos veo yo. y también veo luna, dices tú. Interesante, una luna. Y punteado, sí. Tiene muchos puntos, Cabal. Muy bien. Me encantó tu comentario. Bueno, ahí podemos ver cómo podemos modelar en alta tecnología, baja tecnología y lo importante es ir guiando en cierta forma y estimulándolo a él a explorar su sistema de comunicación a través del modelado. ¿Te parece suficiente, Claudia? ¿Continuamos con el video? ¿O el próximo? Suficiente. Más que decir, Edith. Bueno, acá teníamos también un video que quizás lo van a poder ver ustedes después. Nosotros pusimos estos links en la última parte de la diapositiva donde Amanda Hartman muestra también cómo modelar. Vamos a mostrar un pedacito. Oh, ahí ella está diciendo ir. Luego está comentando que le gusta. Luego, por ejemplo, frente a esas fotografías está comentando que le gusta ir o que ellos irán a la playa, por ejemplo. ¿Cómo podemos modelar respecto de distintos temas que van a surgir? Los invito a que puedan ver ese video. Está en inglés, pero la verdad es que resulta muy fácil de entender. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver un poquitito un ejemplo de cómo modelar. Por ejemplo, ahí está un pequeñito, Andrés, soplando burbujas, ¿verdad? Y entonces, probablemente, lo que yo esperaría a largo plazo o la frase que yo le decía era yo quiero más burbujas. O él querría decirme yo quiero más burbujas porque le encanta. Y entonces elegimos solamente la palabra más al comienzo para poder modelar mientras él va adquiriendo, digamos, más eficiencia. Y yo solamente soplábamos las burbujas cuando las burbujas empezaban a terminar. ¡Más! Más burbujas. Y elegíamos justamente la palabra más porque es una palabra esencial que probablemente tiene un gran poder de comunicación y que también le estaba dando el sentido a la oración. No solo decíamos burbujas, sino que intentábamos decir un concepto más completo a través de esa sola palabra. Y entonces, probablemente, vamos a hacerlo como una una actividad gradual en la medida en que nos vamos familiarizando con el modelado. Por ejemplo, yo al principio le digo más burbujas. cuando lo veo muy contento le puedo decir ¡Ah! ¡Quiero más burbujas! ¡Ah! Entonces, yo quiero más. Y ahí puedo seguir extendiendo mi oración en la medida que voy logrando eficiencia en el modelado. Esto tiene como objetivo más o menos definir, mostrarles así la forma básica de modelo. Y básicamente lo importante del lenguaje natural asistido es entregar modelos de lenguaje, es decir, ser ejemplos de lenguaje en contextos naturales donde surge la oportunidad jugando, leyendo un cuento, jugando con las letras, leyendo una historia, etc. Y vamos a encontrar que en esos contextos naturales tenemos mucho que decir y probablemente algo que no vamos a tener planificado. Yo puedo comentar, puedo hablar de un tema, puedo bromear, puedo hacer preguntas, puedo decir instrucciones, decirle a las personas qué hacer. Aquí quería compartir este video cortito donde surge un juego espontáneo. que no se ha ido ¿Cabá? Sí, se fueron a dormir. Oye, mira, ¿quién más? ¿Quién más? Parece que Elmo y tú. ¿Quieres ir a dormir también? ¿Sí o no? Mira, Lucas, eso, y Elmo. Oye, Lucas y Elmo quieren dormir. 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 Este, este quiere dormir. Están todos durmiendo. Dormir. ¿Oye? ¿Quién falta? Yo creo que falta Elmo. Muy bien. Elmo, entonces se fue a dormir. Dormir. Bueno, ahí comentarles que ella es una pequeñita, tiene tres años, le encanta acostar y alinear todos los juguetes y en esa oportunidad buscamos un tema para modelar en relación a esta actividad que ella hace y si ustedes se fijan hay un momento en que ella espera, por ejemplo, el modelado o pone atención para hacer lo que el modelado va diciendo, por lo tanto, ahí vamos viendo cómo el lenguaje asistido va enganchándola a ella a pesar de que muchas de sus actividades parecieran a veces ser sin un sentido claro. Y también ayudamos a darle sentido, ella quiso acortar a todos los muñequitos adorados. Lo importante es que en estas instancias del lenguaje natural tenemos muchas oportunidades y justamente el modelado que es la técnica que nosotros utilizamos o como se le llama es básicamente implica que los niños al ver a otros comunicarse con símbolos van entendiendo el valor comunicativo de los símbolos y también van entendiendo cómo se usan, qué posibilidades tengo yo de utilizarlos y copiar entre comillas este modelo. Entonces el lenguaje natural es cuando nosotros frente a cualquier niño hablamos desde el nacimiento sin prerequisitos sin esperar respuesta y los niños pasan mucho tiempo escuchándonos hablar viéndonos hablar escuchando cómo les hablamos a ellos cómo hablamos entre nosotros y sin darnos cuenta desarrollamos el lenguaje oral la mayoría de los niños. Cuando hablamos del lenguaje natural asistido surge la necesidad de incorporar este recurso de apoyo donde vamos a hablar y vamos a señalar en nuestro comunicado. Los niños nos van a ver nos van a escuchar van a ver cómo hablamos con ellos cómo podemos hablar muchas veces entre nosotros y es muy probable entonces que los niños logren desarrollar una forma de comunicación también asistida. El rol del compañero de comunicación en esto es fundamental como toda comunicación siempre es entre dos o más por lo tanto para nosotros es muy importante este rol en que nuestra rol consiste en demostrar cómo funciona el sistema de comunicación en contextos naturales es decir ser un modelo atribuir significado a sus intentos de comunicación a los mensajes que probablemente los niños están emitiendo si se acuerdan ahí Eddie cuando mostraba con sus dedos así una luna por ejemplo su mamá le dijo tú dices que hay una luna por ejemplo tal vez él no estaba necesariamente queriendo decir eso pero sí pudo interpretar en cierta forma y también motivarlo invitarlo muchas veces también no solo es tocar el sistema sino que otras formas multimodales de comunicación lo vemos sonreír entonces le podemos decir por ejemplo ay yo te veo con una cara muy feliz me parece que eso te gusta y entonces nosotros tenemos la posibilidad de modelar a pesar de que el niño no necesariamente nos esté tratando de comunicar eso y por último motivar motivarlos a interactuar a participar a involucrarse a estar inmersos en el lenguaje probablemente eso es lo más importante de esta estrategia que a lo mejor no es difícil que todos la podemos aprender pero básicamente pone a los niños en un mundo de lenguaje asistido la siguiente ¿Por qué funciona esta estrategia? Bueno me imagino que los investigadores deben tener miles de razones pero yo creo que la más importante o la que a mí me hizo mucho sentido es que esta es la forma en la que todos aprendemos el lenguaje venimos al mundo estamos inmersos desde el momento en que nacemos incluso hay estudios que dicen que antes los bebés ya reconocen el lenguaje humano pero desde que nacemos lo primero que escuchamos es la voz de nuestra mamá que nos habla nuestro papá que nos habla probablemente sin esperar nada de nosotros y a medida que vamos creciendo logramos desarrollar el lenguaje cuando empezamos a utilizar lenguaje natural asistido nos enfrentamos a lo mismo es decir necesitamos estar inmersos en este entorno que habla con nosotros personas que se comunican entre ellos etc. y aquí en realidad buscando por qué este ejemplo es tan importante encontramos imagínense pensamientos o palabras de Albert Einstein que dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás sino que es la única manera y en este caso nosotros queremos influir porque queremos invitar y motivar a los niños a la comunicación nada es tan contagioso como el ejemplo y si ustedes después buscan por ejemplo dar el ejemplo van a encontrar en Google miles de imágenes donde los niños pequeños están imitando a los adultos y obviamente la comunicación también nos imita y por eso es tan importante ser un buen modelo de lenguaje bueno este video no lo vamos a ver porque es muy largo a mí me encanta porque es muy explícito pero si se los compartimos el link ahí abajito está lo pueden encontrar para buscarlo y verlo con calma porque efectivamente es muy claro así que no se lo pierdan después de la presentación eso era para para hacer una motivación ¿cómo se hace el modelado? porque aquí es donde toda la parte teórica a mí me encanta encuentro que es súper simple y entonces ya todos terminan y empieza lo bueno ¿cómo se hace el modelado? primero que nada señala o toca las palabras en el sistema de comunicación mientras hablo entonces tenemos nuestro sistema de comunicación y entonces a medida que hablo voy señalando algunas palabras por ejemplo voy a decir algo que me gusta porque no necesitas señalar todo es decir no necesitas señalar cada palabra que dices sobre todo al comienzo probablemente con una o dos palabras podemos empezar no necesitas ser gramaticalmente correcto muchas veces y muchas veces nos cuestionamos cuando empezamos pero como dices yo gustar o yo querer y la verdad es que muchos de los dispositivos de alta tecnología nos dan muchas posibilidades pero probablemente cuando no somos expertos y no estamos acostumbrados nos vamos a tardar más en cambiar la modalidad en por ejemplo hacer una frase gramaticalmente correcta por lo tanto al principio no es lo importante nosotros podemos modelar un poco telegráficamente pero nuestra habla nuestro lenguaje oral va a ser siempre correcto ¿Quién debe modelar? cuando estamos pensando en nuestros niños pueden ser hijos pacientes estudiantes ¿verdad? todo el mundo es decir todos podemos ser compañeros de comunicación los padres los hermanos las terapeutas los compañeros los profesores es decir todos y cada uno va a ir logrando desarrollar sus habilidades y vamos a ver como en la medida que más personas modelan al niño muchos más ejemplos de lenguaje asistido va a tener luego surge la pregunta aquí queríamos compartir también no lo vamos a alcanzar a ver pero compartir un pequeño video que está en la página de Toby Dynamics español es súper importante recordar que el mejor compañero de comunicación es quien más oportunidades de comunicación brinda y estas oportunidades de comunicación son oportunidades de aprendizaje mientras más modelemos mientras más expongamos a la persona su sistema este va a tener más oportunidades de tener una comunicación exitosa y avanzar en su desarrollo lingüístico cognitivo académico etcétera entonces puede ver que ese es un webinar formal de Toby Dynamics y pueden encontrar en el sitio de ellos si es bastante largo así que por eso quisimos compartir este punto en que hablaba de la importancia del compañero de comunicación para que vean ustedes un poco que claramente es una visión de todas las personas que usan los sistemas independientes del sistema que estén utilizando el rol nuestro como compañeros de comunicación es fundamental es súper importante recordar que el mejor compañero de comunicación es quien más oportunidades de comunicación brinda después surge la pregunta ¿cuándo modelar? ¿cuándo el niño va a su terapia? ¿cuándo está con la profesora? ¿cuándo está con la mamá? siempre que puedas es la respuesta es decir todos los momentos son una buena oportunidad durante las actividades crear oportunidades cuando no surgen espontáneamente conversaciones naturales muchas veces las mamás o las profesoras tienen instancias donde no se está conversando específicamente de un tema pero sí podemos querer comentar la ropa que viste cómo está el clima de qué lugar son por ejemplo las personas entonces yo podría preguntar ¿de dónde son algunas personas que están? ¿quién está aquí? por ejemplo o comentarles que yo vivo en Santiago en fin puedo crear oportunidades en cualquier momento de modelar y mientras más oportunidades más comunicación luego surge dónde modelar bueno en cualquier sitio y en ese sentido hay muchas mamás que comparten en sus en sus blogs por ejemplo instancias en que están jugando o bañando a los niños o con las mascotas podemos modelar en la casa en la clase obviamente durante las terapias en todo lugar es óptimo para modelar y mientras más lugares mejor entonces para sintetizar brevemente lo que hemos venido conversando modelar es aportar lenguaje en el mismo sistema que nosotros esperamos que el niño pueda usar modelar es una forma de acceder de hacer el lenguaje más visible más comprensible no tan tan fugaz como muchas veces el lenguaje oral porque hay algunas personas que requieren un poquitito más de consistencia en el lenguaje es una forma de demostrar que el sistema de comunicación es una forma válida y que podemos lograr nuestros objetivos si los niños nos ven a nosotros usar el sistema y sentir que estamos logrando cosas con ello probablemente se van a motivar y también modelar es necesario para aprender a usar el sistema de comunicación y una vez más no es una opción para nosotros como terapeutas o para las mamás sino que es la estrategia que tenemos que usar modelar no es una forma de darle órdenes al niño aunque a veces las mamás yo creo que sí lo pueden usar pero sí la idea no es estarle diciendo lo que debe hacer sino que interactuar a través de distintas funciones de la comunicación nosotros muchas veces damos órdenes cuando nos comunicamos y yo le puedo decir a Diana pasa la siguiente o retrocede una prende el video y sí le estoy dando órdenes pero la mayor parte del tiempo nosotros conversamos preguntamos comentamos nos reímos hacemos bromas por lo tanto no solo vamos a usar el modelado para dar instrucción tampoco es una forma de evaluar por ejemplo muéstrame o dónde está o dime qué significa esto o porque nosotros cuando nos comunicamos a lo mejor un par de veces en una conversación uno pregunta a ver pero qué es esto a ver muéstrame lo que te compraste o muéstrame o dime qué significa esta palabra pero no es lo habitual en la comunicación tampoco debemos pedir que nos indique ah haz como yo dime dónde dime tú a ver ahora tú no porque en el fondo nosotros no le vamos a exigir quien nos dé una respuesta sino que vamos a mostrarle cómo es la comunicación asistida y él solito o ella solita se van a ir motivando por utilizar obviamente vamos a crear las oportunidades y también reiterarles que no es solo para ciertas situaciones sino que siempre tenemos que modelar entonces durante las terapias como las terapias de habla muchas veces no es solo modelar porque estamos intentando practicar algo con el niño entonces es importante que podemos distinguir para todo la diferencia entre modelar y exigir que repite lo que nosotros estamos intentando enseñar efectivamente y ahí nos damos cuenta también que hay una diferencia entre modelar en la terapia donde a lo mejor uno tiene ciertos objetivos ciertas metas ¿verdad? que modelar en la vida cotidiana y es por eso que es tan importante empoderar a las mamás para que ellas sean probablemente el mejor modelo a las mamás y a las familias en general bueno anímate a modelar yo creo que hay que partir modelando asegurarse de tener muchas palabras suficientes palabras y por eso lo que decíamos antes del vocabulario robusto es importante mientras más palabras mejor muchas veces pensamos como en el ejemplo anterior que viene muestra si quieres que si tenemos pocas palabras me va a salir mucho más fácil y es verdad si yo quiero ahí decir quiero o no o más o dar por ejemplo claro me sale muy fácil y las identifico muy rápido pero no tengo mucho que decir y entonces en ese sentido es importante tener muchas palabras disponibles para poder decir muchas más cosas muchas más funciones de la comunicación bueno bueno ahí tenemos sí ahí vamos a mostrar algunos dispositivos yo tengo en mi escritorio en mi computadora bares aquí en plus y tengo aquí snap core first grid también tenemos por ipad y por windows y está en el proceso de actualizar en el momento es solo para España otras demostraciones que vamos a hacer con son lamp words for life y pro loco de go y todos son aplicaciones bilingüales que yo uso en con la familia con quien con quienes trabajo últimamente ese de touch chat word power hay en 48 y 60 en forma básico por Nancy Ingram en las máquinas de PRC Sofilo bueno cuando ahí vemos que las alternativas en español han ido creciendo bastante en el último tiempo todas ellas cuentan con esta característica fundamental que es el vocabulario robusto el ofrecer muchas palabras pero cuando estamos comenzando a modelar vamos a partir a lo mejor modelando una o dos palabras por sobre el nivel que nuestro niño tiene es decir no necesitamos ser unos expertos en formar oraciones largas sino que partimos con una o dos palabras hablando de forma normal y modelando de manera un poco telegráfica entonces vamos a poder unir por ejemplo yo les voy a poder decir por ejemplo me gusta estar aquí puedo decir dos tres palabras no necesito digamos modelar con tanta gramática pero pero sí es importante hablar de forma correcta poniendo énfasis poniendo entonación que muchas veces son de las cosas que uno puede extrañar en los sistemas de comunicación y bueno no es necesario modelar cada palabra en forma perfecta entonces en mi trabajo hablo entrenamientos de padres y de profesionales para recursos bilingüales entonces por ejemplo cuando hablamos de la palabra en inglés good podemos relacionar con good day good work or good dog con unas dos palabras pero cuando relacionamos al español a veces es otra palabra como está buena o bueno genial o maravilloso entonces en la próxima les voy a enseñar en la aplicación de de lamp words for life aquí tenemos una sistema en que podemos ver relacionado con la palabra good en inglés aquí en el español tenemos unas opciones de palabras descriptivas genial así sale bueno ahí podemos ver si podemos ver como en el español tenemos esa particularidad de que tenemos tantas palabras para decir lo mismo eso comentaban algunas personas que hablan inglés que les llama la atención y en parte les gusta el español porque decimos de muchas formas distintas lo mismo bueno en ese sentido entonces tomamos unas pocas palabras y continuamos modelando recordar que modelar es solo estimulación no necesito que me respondan no necesito incluso ni siquiera que me miren ni me presten atención cuando yo les hablo a los niños muchas veces lo hago sin ninguna de estas necesidades ni que responda ni que mire lo mismo sucede cuando modelo yo modelo a pesar de que no me presten atención y poquito a poquito vamos enganchándolo y es parte creo yo del desafío el lograr ser tan atractivo que el niño se motive aquí hay un ejemplo durante una cita de Zoom el niño está abajo de mamá y no está señalando pero lo que hicimos nosotros fue cada uno en su turno repita entonces cuando usa una una rutina y repitan las cosas y siempre hablamos en en turnos es el enlace vamos a regresar aquí al momento voy a poner stop sharing para un momento y en vez de mostrar el sitio donde se puede canjear la aplicación les voy a enseñar el chat editor es una aplicación que se puede usar para demostrar en la pantalla en un windows computadora cómo me siento entonces podemos mostrar cómo me siento y yo soy femenina entonces voy a seleccionar aquí me siento y voy emocionada y tú Claudia yo me siento me siento muy bien entonces tenemos la idea de enseñar solo eso de bien o empezamos de principio verdad que ella también puede poner me siento muy bien aquí está la muy bien para ponerlos ambos cuando el niño ya ha alcanzado al nivel de ponerlo todo y a lo mejor el niño quizás te sientes no sé aburrido frustrado nervioso enojado porque está abajo de la mesa y en el chat cómo se sienten todos ustedes pueden contarnos cómo se siente bien motivada sí entonces podemos mirar algunas que se haya muy concentradas algunas motivada y feliz sí y hay otra página para para buscar otras cosas o mirar por alfabeto si no encuentra motivada también hay opciones para ver otras excelente bueno ahí pueden ver ustedes recursos para explorar hay muchísimos Diana es una súper experta en eso porque los conoce todos pero algunas ideas para modelar por ejemplo muchas veces cuando tenemos que modelar decimos qué le digo ahora hay algunas mamás que me dicen por ejemplo ya qué tal si le repito lo que está haciendo bueno hay distintas formas de hacerlo una es pensar en voz alta lo que estoy pensando hablar sobre mí misma muchas veces lo que estoy haciendo lo que quiero hacer lo que me gusta lo que no describir por ejemplo o comentar cómo me siento o qué cosas veo de alguna forma es hablar sin necesidad de una respuesta es hablar como para comentar hacer planes por ejemplo podemos decirle al niño por ejemplo hoy qué te parece si vamos a ir a un lugar podemos ir al parque parece que no te dan ganas no te gusta tanto el parque pusiste carita de aburrido o de cansado y entonces estoy diciendo cosas que él va a ver o va a poder observar como yo modelo aquí hay un ejemplo de snap core entonces depende de cuántas palabras hay opciones en snap core para poner más palabras necesitas del page set poder poner menos pero hay menos que puedes decir y hay unos recursos para ayudarte en gramáticamente por ejemplo cuando ponemos da en español no en inglés podría encontrar la palabra da da y para dame dame para dame cualquier cosa más ideas para modelar muchas veces estamos trabajando con algún libro con una película con algún juguete aprovecha de hablar sobre otras personas sobre los personajes de los cuentos de las películas descríbelo por ejemplo hoy día veíamos con ayer veíamos con un chico que tenía nos estaba mostrando su señor papa por ejemplo entonces yo podía decirle que el señor papa era muy lindo y que grande tenía la nariz por ejemplo otro niño nos mostraba voz light year y entonces voz era de color verde y color blanco íbamos describiendo cosas que en ese momento estábamos compartiendo muchas veces es bueno imaginar lo que están pensando y ahí es importante imaginar porque nosotros nunca podemos saber lo que los niños están pensando o sintiendo y entonces ayuda mucho a decir por ejemplo pienso que estás un poco cansado o creo que hoy ha sido un día aburrido por ejemplo un día feo dar opiniones por ejemplo eso a mí me encanta porque le da a uno la posibilidad de opinar y decir me parece me gusta lo que estás haciendo no me gusta o creo que podemos hacerlo de nuevo en general lo importante es hacer algo entretenido divertido para invitarlos y motivarlos a comunicarse entonces aquí tenemos una aplicación con tópicos hay un tópico aquí de de globos y cuando selecciona aquí sale en parte de la pantalla unas palabras específicos pero continúa con las palabras esenciales en concentrada en primer lugar en el mismo lugar entonces les enseño cómo está esa opción y podemos seleccionar por ejemplo diferente actividad para motivar a sus hijos cuál actividad aquí podemos ver de juegos los globos cuando selecciono un globo tengo grande pequeño y podemos hacer direcciones a otra persona o podemos elegir otra cosa alguien puede ver un favorito ahí si en el chat quieren compartirnos por ejemplo actividades de las que ustedes usan regularmente con los niños o con los jóvenes siempre tenemos actividades favoritas muchas veces la bicicleta por ejemplo andar en bicicleta claro el andar en bicicleta por ejemplo podemos ir parar por ejemplo tenemos muchas posibilidades de ir a distintos lugares vamos a ir a casa o me gusta ir en bicicleta o por ejemplo yo muchas veces digo me estoy asustada porque vas muy rápido por ejemplo entre burbujas y globos es muy similar si usamos otra vez sopla otra vez atrapa grande pequeño entonces podemos poner el vocabulario de como me gusta verdad y donde lo ponemos yo veo que todavía están en el proceso de actualizar el programa y las palabras aquí de la pregunta están en en inglés aquí están en español totalmente bilingüe donde pues están en el proceso todavía en actualizar ese programa bueno ahí contaban otras actividades como ver televisión por ejemplo ahí también hay muchas opciones por ejemplo donde están los descriptores aquí por ejemplo en Proloquo donde tenemos la opción de descriptores del oído auditivos digamos entonces yo podría decir ¡ay qué ruidoso! está muy alto el volumen horrible por ejemplo bueno pasear han comentado muchos lugares y lo más atractivo de eso es que uno se da cuenta que todas las cosas que cada uno puede hacer con los niños en todas hay opciones para modelar también es bueno hablar sobre el niño describir y comentar lo que está haciendo navegar por el vocabulario por ejemplo yo pienso que quieres decir ayudarlo a ver dónde surge la oportunidad de comunicar y en ese sentido siempre recordar que estamos imaginando lo que quieren decir eso es lo que yo hago durante las sesiones de Claudia pongo mi pantalla de ProLocal2Go para buscar unas palabras ahora voy a poner stop sharing y poner el spotlight entonces si alguien tenía una duda ¿por qué Diana está siempre doblando al lado? porque estaba mirando a mi ipad aquí tengo unas cosas aquí en mi ipad y podemos hablar de si el niño está inquieto pues podemos decir yo te veo inquieto a lo mejor quieres decir que quieres algo diferente o quizás quieres decir ya terminé ya terminé con eso y cuando cambiamos a otras otras actividades todavía podemos ver terminé con eso y continuamos con otra cosa con unos legos mejor sí o algo diferente diferente y yo siempre muestro la palabra antes de repetir brevemente para que se vea lo que estoy señalando espero un ratito para que muchas veces notan más que estoy señalando algo bueno es una dinámica que hemos logrado realizar en un grupo que tenemos de lectura compartida y comunicación aumentativa donde podemos complementar el modelado así más natural y estos aportes que permiten que los niños vean mucho más en detalle cómo modelar con su sistema así que Diana ahí rápidamente cambia de un sistema a otro porque tenemos niños que usan Proloquo niños que tenemos Snapcore así que es un gran desafío ¿cómo prepararnos para modelar? bueno la verdad es que no es fácil sabemos pero sí el organizarse muchas veces ayuda lo primero identificar contextos y actividades motivadoras entretenidas frecuentes muchas de las que ustedes nombraron nosotros también las incluimos dentro de cada actividad identificar pensar un poquito antes palabras que puedo modelar si voy a jugar con el señor cara de papa o si voy a ir a la bicicleta entonces más o menos tener pensado en un comienzo anotarla si es necesario seguir algunas estrategias que les vamos a compartir ahora y modelar sin hacerlo perfecto eso es un punto bien importante nosotros aquí queremos compartirles un formato de planificación muy simple que está tomado como base de AAC Coach que es una terapista de lenguaje norteamericana quien amablemente nos ha permitido traducir sus si quieres por la siguiente Teana traducir muchos de sus posts y nosotros dejamos este en blanco porque es una forma fácil de planificar modelándose a y yo puedo poner el nombre de la actividad que me gusta dijeron bicicleta hacer las compras a la hora del baño dieron muchas ideas y dentro de esa misma rutina de actividad yo puedo lograr hacer comentarios puedo hablar de lo que estoy viendo puedo hacer preguntas puedo dar instrucciones también puedo pedir cosas puedo reclamar si algo no me gusta y entonces en esta hojita yo puedo fácilmente escribir algunas ideas para no olvidarme y también para practicar y saber en qué lugar encuentro ese vocabulario la siguiente pensaba que iba a invitar a ellos a introducir sus actividades bueno AAC Coach nos ha hecho el trabajo de verdad que son unos posts maravillosos ella ha incorporado muchas muchas posts para distintas actividades además de muchos contenidos muy importantes aquí vemos por ejemplo algunas de las cosas que ustedes nombraron modelando burbujas modelando rompecabezas distintas actividades ahí está el link desde donde ustedes pueden bajar todos los posts en español hasta donde he llegado traduciendo pero que son casi la mayoría tenemos también otro tipo de actividades por ejemplo actividades para la casa la rutina de la mañana cuando estamos corriendo como locos para levantarnos cuando jugamos con las mascotas aquí las tres personas que estamos presentando somos amantes de los perros y me imagino que muchos de ustedes de otras mascotas por lo tanto ahí tenemos una la mía está durmiendo pero en el fondo la idea es que son personas y miembros de la familia que son muy interesantes para poder invitar a modelar modelar también a la hora del baño en fin así que los invito a que vayan a ese sitio y puedan bajarlas y tener muchísimas ideas la siguiente eso bueno después viene por ejemplo aquí yo compartí esta fotografía donde estamos jugando con Rodolfo con unos legos que venían con un librito para instrucciones y estamos aprovechando de comentar cada actividad nos invita a seleccionar distintas funciones de la comunicación él por ejemplo ahí es un gran experto en pedir pedir dame esto dame el azul dame el chanchito el cerdito dame el caballo pero en el fondo teníamos la posibilidad de que pudiera cumplir muchas otras funciones de la comunicación y también es bueno anotarlas si es necesario la siguiente entonces ya hicimos unos ejemplos de de grid antes entonces no voy a mostrar específicamente pero podemos ver que si tenemos la opción de hacer la pregunta se acuerda en inglés o en español excelente también por ejemplo jugando con los legos podemos utilizar otras funciones de la comunicación que tienen que ver con dar y recibir información los comentarios dar instrucciones hacer preguntas contar historias y en el fondo nosotros podemos ir utilizando estas funciones de la comunicación para ir haciendo un pequeño plan de qué voy a modelar y qué palabras necesito y te ayuda te ayudo también en Snapcore como como veo dame te dame te no te te ayudo puede cambiar entonces ayudo la forma entonces depende de la aplicación a veces hay recursos de apoyo para cosas gramáticas también jugando con legos y esto quiero decir que no es solo esta actividad sino que en cualquier actividad también podemos utilizar funciones comunicativas de interacción social hablar de un tema empezar una conversación negociar hacer bromas por ejemplo Rodolfo que está ahí conmigo es muy chistoso a él le gusta mucho cuando pasan cosas inesperadas como se me cae algo por ejemplo entonces siempre aprovechamos de bromear y utilizar el modelado para para reírnos juntos y lo voy a cambiar para el momento pero solo lo que importa es que tenemos nuestra rutina como habíamos dicho antes que entre sus saludos y despedidos tiene su rutina para repetición y son muy familia hasta que cuando Claudia no estaba yo podía hacer lo mismo muy bien hay muchas de esas funciones de la comunicación que utilizamos regularmente bueno también jugando con legos podemos aprender a medida que vamos avanzando estrategias para que nos entiendan mejor para reparar cuando a veces la comunicación no funciona a veces poder decirle no te entiendo o por ejemplo poder describir cómo es algo a mí me pasa mucho que me olvido cómo es una palabra o a veces lo olvido a propósito y entonces por ejemplo en vez de decirle a los niños el nombre de un animal por ejemplo una vaca le puedo decir uy por ejemplo es un animal que normalmente es de color negro con manchitas blancas o por ejemplo puedo decir el tigre el tigre por ejemplo es un animal con rayas y puedo aprovechar de describir algunas estrategias importantes para usar modelar palabras claves no se esfuercen al principio en ir de una palabra a otra volver a la mejor oración sino que elijan palabras claves que capten mucho el interés del niño por ejemplo más ya terminé son de las que más rápido aprenden me gusta por ejemplo o no está hay muchas formas de elegir las palabras claves repetición con variedad es un poco lo que comentaba de Ana la posibilidad de ir variando pero repitiendo muchas veces una palabra y entonces podemos combinarla de distintas formas de manera que podamos efectivamente repetir pero variar la idea variar la forma en que usamos esa palabra seguir el liderazgo del niño siempre que sea posible bueno acá teníamos modelar las palabras claves por ejemplo si estamos armando el señor cabeza de papa probablemente las partes del cuerpo son palabras importantes pero es importante también poner sacar cambiar dame quita un montón de palabras que son muy fáciles de repetir en esa actividad poner dar dejar también por ejemplo la repetición con variedad una de las actividades que ayuda mucho son los libros por ejemplo donde los personajes hacen distintas cosas lo importante es que veamos la forma de mantener la motivación pero ejercitando y practicando probablemente mucho algunas palabras hay unos videos muy lindos en la web sobre mamás modelando por ejemplo a los niños a la hora de comer por lo tanto puede ser en cualquier actividad en que repetimos muchas veces lo mismo puede ver igual las preguntas en muchas páginas en el vocabulario de Crescendo en Prolocutor Go seguir el liderazgo del niño que era lo que decíamos antes es siempre que sea posible una gran forma porque de alguna manera vamos poniendo lenguaje en las cosas que él quiere decir en las cosas que él quiere hacer nos mostramos interesados también en lo que ellos quieren hacer intereses de niños como esos ejemplos de diferentes actividades contextos naturales es muy importante buscar contextos naturales y le comentábamos que en esta fotografía muchas veces los papás que hacen algunas labores en casa repetidamente opinan que por ejemplo en una caminata por el vecindario paseando al perro era la oportunidad perfecta de repetir muchas veces unas palabras y decía vamos más rápido más lento para apúrense y podía repetir muchas palabras solo en una caminata incluir a los pares yo siempre invito a los hermanos a los compañeritos o a sus amiguitos porque de alguna forma todos los niños se enganchan en la actividad y los niños tienen esa maravillosa forma de ser mucho menos ansiosos que nosotros y probablemente modelan con mucha más espontaneidad y son unos grandes compañeros de comunicación este es un aparato de windows que se llama el accent y viene en diferentes tamaños con el vocabulario de unidad hay de diferentes tamaños los teclados entonces todos los máquinas de comunicación los aparatos de comunicación no son todos en ipad basada en ipad entonces si quiere explorar más si tiene más recursos de aseguranza para comprar unos diferentes tipos de máquinas aquí hay unos enlaces puede ver en la programa de nuevo podemos cambiar entre áreas y podemos mirar diferentes áreas con diferentes tamaños para mostrar el vocabulario de jugar aquí tenemos jugamos pero ahora terminamos las preguntas gracias Gracias.